Bueno, bienvenidos a esta tercera parte de cómo ganar dinero con el market. En la primera parte ya vimos acerca de cómo ganar dinero con Bigin Items, ya vimos cómo ganar dinero con Creature Products Económicos, y que generalmente salen muchísimo y que no tienen que ver con Envoyments, y ya vimos en esta segunda parte cómo ganar dinero con Warzone Items, con Grizzly Items, y pues de alguna manera esta tercera parte era necesaria porque hay muchísimos ítems nuevos que pues de alguna manera vale la pena retomar porque ya son nuevos mercados completamente. Uno de ellos es todos los Creature Products que tienen que ver con Envoyments. Actualmente ustedes pueden poner ofertas de compra muy económicas sobre estos ítems, es decir, casi precio en EPC, aunque no le ganen nada teóricamente el máximo. De esa manera no pierden dinero y a lo mejor pierden un poco en lo que es la inversión de poner la oferta, pero se pueden triplicar o hasta cuatriplicar el dinero que invierten. Entonces analicen eso bien cuando vayan a empezar a hacer ofertas de este carácter para que les valga la pena. Entonces yo creo que esa sería la primera opción que les voy a dar en este nuevo video de cómo hacer dinero con el marketing. Bien, yo en lo personal he hecho bastante dinero comprando y vendiendo estos ítems actualmente, así que pues es uno de mis tips para no estar tan pobre. Otro tip es que siempre, por favor, siempre traten de tener un balance inferior a 1K o 2K, pero ¿por qué? Porque lo tienes todo invertido en dinero. Eso es lo más importante para que ustedes capten la idea de lo que es ganar y perder dinero con el marketing. O sea, esa es la idea. Bueno, uno de los nuevos mercados para este número 3 edición de cómo ganar dinero en el market son los Gold Token. Un ítem que hace algunos años no existía, un ítem que hace algunos años era bastante limitado. Ya lo podemos ver muy muy bien entre todos. Y pues creo que ganar 10K entre venta y salida pues me hace muy buena opción. Ahora, los Silver Token tienen la misma dualidad exactamente, así que también podrían ganar un margen entre 8K a 10K. Muy muy bueno. Entonces yo en lo personal les diría que le metieran money money al asunto. Bien, ahora, otro mercado que un poco se alentizó es el de vender y comprar clústeros o lance con una ganancia de 1 o 2K por cada uno. Si tienen mucho dinero, inviertan también en eso. Les da mucho la posibilidad de poder ampliar su mercado. Entonces, yo eso también haría. Es otra de las pocas opciones. Otra es que metan dinero sobre ítems que saben que pueden sacar, por ejemplo, los de Inquisition, ítems de Pits of Inferno, o etcétera, que puedan ustedes comprar a precios económicos y revender para precios livianos como para gente que apenas está subiendo nivel. Otra de las cosas que cambió con el update son todos aquellos ítems que ahora tienen varios slots. Por ejemplo, esta AXE GBCCLE ahora tiene un poquito más de valor en casi todos los servers. ¿Por qué razón? Porque tiene dos slots. Lo mismo pasa por ahí con varios ítems como el Demon Helmet o así. Entonces, tienen que ustedes analizar qué cosas tuvieron un cierto alce de valor y qué cosas tuvieron un baje de valor. Tratando de recordar siempre lo mejor. Por ejemplo, en este caso, fíjense, se subió a 50k el helmet que estábamos comentando y pues creo que es una posibilidad para que ustedes lo evalúen y realmente hagan una buena inversión y puedan tener mejores réditos de estar comprando y vendiendo en el market. Bueno, ahora, otro de los ítems que actualmente yo considero que pueden tener gran valor, darle un poquito más de empeño, pues como les comenté, son todos aquellos relacionados con lo que son ítems raros. Si ustedes ponen dinero sobre ítems que ya no existen, por ejemplo, aquí un Stone of Wisdom, a la larga hay gente que quiere decorar como este tipo de ítems y están dispuestos a pagar bastante dinero. Pero esa es una inversión muy, muy lenta, pero a la postre les puedes dar bastantes réditos. Entonces hay que analizar si vale o no la pena meterse en ese mercado. Pero esa es otra forma en la cual ustedes pueden ir ganando dinero. Bueno, independientemente de lo que vimos en la parte 1 y la parte 2, de ítems, de telas, de todo lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como les comenté, miren, aquí pueden ver cómo yo gano dinero. Aquí está mi backpack de cosas que me llegan con las gemas, con cosas de telas, con tropis. Y así de repente te pueden llegar hasta runes de swords o cosas bonitas para decorar que tú puedes mantener como guardadas para ti, pero al mismo tiempo sean parte de todo lo que puedas presumir un poquito. Se fijan, entonces es un compradero entre una cosa y otra, pero al final de lo que se trata es de ganar dinero con el poco o con el mucho dinero que tengan. Sigan los tutoriales del 1 y el 2 y en especial este número 3 que incluye un par de ítems nuevos y en especial el nuevo mercado que se generó con los Gold Token y los Silver Token en especial y todos los que obtienen productos especiales para que ustedes también hagan dinero como yo y pues de alguna manera no quedemos pobres y no tengamos esas backpacks de dinero en nuestra casa que no sirven para absolutamente nada. Y aquí simplemente le damos un rédito para poder obtener un poco de ganancia. Espero les haya servido. Comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.